Hoy camino a este mundo sin ti Sin tus besos y fríos tenaz Cuanto duele poder entender Lo que la vida entrega No sé qué voy a hacer ya sin ti Por Dios me falta todo Mi vida va pagándose así Se va, se va Se va poquito a poco No sé qué voy a hacer ya sin ti Me estoy volviendo loco Mi vida va pagándose así Se va, se va Se va poquito a poco Tu partido fue punto final De tantas ilusiones porque De un camino preciado y total De espinas y de flores lo sé Tus retoños se miran volver Fantasías de un amanecer De tu mal horizonte de paz Y tu sonrisa alegre Y tu sonrisa alegre No sé qué voy a hacer ya sin ti Por Dios me falta todo Mi vida va pagándose así Se va, se va Se va, se va Se va poquito a poco No sé qué voy a hacer ya sin ti Me estoy volviendo loco Mi vida va pagándose así Se va, se va Se va poquito a poco No sé qué voy a hacer ya sin ti Gracias.